Somos la familia corriente y extraordinaria. Bueno, y ella soy yo, Diana Catalina, la líder de la manada, la autoridad de esta familia, la... ¿A quién trato de engañar? Esa no soy yo. Yo me considero una fan de las personas. Por eso trabajo en el pueblo solucionándole la vida amorosa a todos. Sí, amorosa. No soy la autoridad en el amor. Pero descubrí que casi todos los problemas de pareja tienen detrás problemas de bolsillo. Y así se llama mi consultorio. Terapias de bolsillo. Doña Magola, es que usted y don Ancízar no ahorran, no salen, no disfrutan. Solo trabajando. Eso es mucho estrés. Mire, Sara, no espere un marido con plata. Consiga usted la plata y escoge el marido que quiere. Como todo experto, soy buena dando consejos, pero no aplicándolos a la vida. Ahorrar en el día a día, ahorrar cuando haces mercado. Ahorrar es la mejor terapia para el amor. La vida está llena de gente que se ve corriente y es extraordinaria. Está en la casa, en la esquina, en el pueblo, en la calle donde menos lo esperas. Así somos nosotros. Una familia corriente y extraordinaria. Una familia corriente y extraordinaria.